Hola, ¿cómo están? Para este día miércoles seguimos con viento norte en todo el país. Esta primavera que está medio loca, en algunos lugares parece que todavía no se quiere asentar, como es el caso de la Patagonia, en donde todavía habrá nevadas durante estos días. Pero en el centro y en el norte del país ya el viento norte apretó el acelerador y las temperaturas van a aumentar durante toda esta semana. Hablamos entonces del noreste y litoral, con máximas entre los 29 y hasta 31 grados. Además, con cielo despejado para la mayor parte de las provincias y un poco más de nubes en misiones. El área central tendrá un miércoles cálido, con viento norte intenso, sobre todo para la provincia de Córdoba, en donde otra vez llegará hasta los 28 grados. Hablando de Santa Fe y Entre Ríos, se quedará en 27 y lo mismo sentirá este calor de miércoles. Y para la provincia de Buenos Aires, un poco más de nubes para el lado de la costa atlántica. De todos modos, también las temperaturas van a ir aumentando para el sur bonaerense y La Pampa. Ventoso también para San Luis, principalmente, en donde además el cielo estará despejado. Las nubes estarán ubicadas en San Juan y Mendoza, con máximas superando los 30 grados. Así que el calor del día miércoles también se va a apoderar de toda la región de Cuyo. Hablando del viento, hablamos otra vez de viento sonda en zona de cordillera. Bastante intenso al oeste de Catamarca, también Salta y Jujuy. Y cielo mayormente despejado para Tucumán y Santiago del Estero, en donde ya sienten esta primavera-verano con máximas de hasta 31 grados y cielo despejado. Así que se va a hacer sentir el sol durante toda esta jornada. La Patagonia también tendrá lo suyo, 30 y 31 para la Franja Norte, con viento en la misma dirección, aunque estará más intenso para el lado de Puerto Madryn, también en el centro patagónico en Comodoro Rivadavia, en donde si bien están acostumbrados al viento, este miércoles será principalmente más intenso en esta región. Del lado de la cordillera, en zona de alta montaña, todavía hay que seguir hablando de algunas nevadas y temperaturas bajas por la mañana y por la noche, entre los 5 y 7 grados. Y las lluvias solamente van a estar ubicadas en Tierra del Fuego y además el cielo que estará cubierto para la provincia de Santa Cruz. Pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias. Chau, chau.